y esta va a ser el paquete número 6 esta es nieta de patón chai esta es mi semilla del 2017 es muy bonita esta es jumbo y se hace como un color de rosa pálido es muy preciosa este miren incluso me la había encargado una señora pero nunca vino a recogerla entonces pues la voy a vender es preciosísima y esta es otra también que ahorita miren la flor está bien chiquitita pero esta es una roja que yo les he nombrado que es del 2014 excelente, bonita, bonita miren esa la planté en el 2018 apenas ayer me escribió una señora platicándome la historia de esta planta que le vendí una y que nada más decía rojo especial dice pero me dio un tamaño la flor le dije sí es que de verdad créanme si yo ahorita está chiquita y les digo es grande no me voy a quemar por vender una planta pero ahorita como no tiene la flor grande pues sí pues les tengo que decir de que es grande de que es grande si no fuera créanme que no les dijera estas dos son preciosas esta es una hija de dulce pavo real la flor solamente es grande solamente es grande no jumbo entonces por eso cuando no es jumbo les tengo que avisar pero estas dos si son jumbo voy a dar ese paquete ahorita porque la floración no está bonita lo voy a dar en 100 y le voy a incluir tres plantas también porque para que uno dé un paquete también bueno al menos yo pienso porque ya ven que incluso se venden sin flor pero yo pienso que cuando la floración está perfecta pues es más fácil decir ok aquí está por 100 dólares el paquete pero cuando la floración no está en ese momento no está tan bonita pues es una forma mía de motivarlos a agarrar su paquete ponerles una planta extra pero si estas dos están garantizadas de que son jumbo y que son preciosas ese es el paquete número 6 y cuesta 100 dólares drummer 7 Música 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 Música